Este fin de semana continúa la ruta de la cuchara en Villarrubia de los Ojos. Tras la gran acogida de la semana pasada, los vecinos y vecinas de Villarrubia... ...podrán seguir degustando las tapas de los establecimientos La Barra, Bar Los Pinos... ...El Portón, Mesón Esquinazo y Bar Moni y Bio. Y es que los que han probado sus tapas dan buena fe de lo ricas que están. Pues la verdad acabamos de probarla y está exquisita. O sea, tiene todos los ingredientes ideales para una buena sopa de marisco. Así es que nos ha parecido especial. Pues hombre, la verdad es que ha estado bien, estupenda. Pues la verdad es que nos están sorprendiendo para bien. La verdad hay un buen nivel en todos los bares que hemos probado y esperamos que siga esta línea. Los villarrubieros y villarrubieras se han mostrado encantados con esta iniciativa. Acabamos de empezar la ruta y bueno, es una buena iniciativa por parte de Villarrubia, del ayuntamiento. Ella se ha hecho en otras veces la ruta de la tapa y nos parece una idea fantástica para la hostelería... ...y para todos nosotros, para estar con amigos, para estar en familia y disfrutando. Hombre, estas cosas yo creo que todos estamos de acuerdo en que están bien. Tanto a nivel de pueblo, para reactivar la economía del pueblo después de esta época tan complicada para los bares... ...como para familia y amigos que creo que siempre aprovechamos estos momentos para estar juntos y pasándonos bien. Porque ese precisamente era el objetivo. Esta primera ruta de la cuchara, esta primera edición de la cuchara en Villarrubia de los Ojos... ...en lo que se trata de dinamizar la economía local de Villarrubia de los Ojos y potenciar el turismo. Básicamente son las dos piezas fundamentales, potenciar el turismo y dinamizar la economía local de Villarrubia de los Ojos. Así, este viernes día 11, el sábado 12 y el domingo 13 de marzo, se podrán seguir degustando estas deliciosas tapas de cuchara. Además, entre aquellos que entreguen la cartilla sellada en su totalidad, se sortearán grandes premios.